La partida toma dos Dos No sé cómo podrán mis labios pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel Que hará mi corazón sentir La pena de la ausencia que es más dura que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel Que hará mi corazón sentir La pena de la ausencia que es más dura que el morir Dame un consuelo antes de partir Para sentirme tranquilo, dulce y bien En mitigar el dolor que de sentir En mi alma que te adora Delirante, fiel y que se siente Lacerada por el dolor de nuestra ausencia Triste y cruel Que duro es el martirio alejándome de ti No sé cómo podrán mis labios pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel Que hará mi corazón sentir La pena de la ausencia que es más dura que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel Que hará mi corazón sentir La pena de la ausencia que es más dura que el morir Dame un consuelo antes de partir Para sentirme tranquilo, dulce y bien En mitigar el dolor que de sentir En mi alma que te adora Delirante, fiel y que se siente Lacerada por el dolor de nuestra ausencia Triste y cruel Que duro es el martirio alejándome de ti Dame un consuelo antes de partir Para sentirme tranquilo, dulce y bien En mitigar el dolor que de sentir En mi alma que te adora Delirante, fiel y que se siente Lacerada por el dolor de nuestra ausencia Triste y cruel Que duro es el martirio alejándome A ti